Hola, en este capítulo del curso de WordPress básico de webempresa.com vamos a hablar de plugins. Los plugins no son más que pedazos o trozos de código programados en PHP que además pueden utilizar otras tecnologías como JavaScript, hojas de estilo encascada, CSS para mostrar los contenidos de una manera determinada. Pues estos trozos de código normalmente los desarrolladores los combinan en una serie de archivos y confeccionan lo que se llamaría un plugin que luego se puede instalar en WordPress para darle funcionalidades extra al gestor de contenidos nativo. Por defecto WordPress de forma nativa permite construir un sitio web para una empresa, para un profesional, para un blog, para tener una serie de entradas o páginas estáticas y mostrar contenidos, un formulario de contacto y algunas cosas más. Pero para el resto de funcionalidades hay que recurrir a los plugins y son los plugins los que dotan a WordPress del potencial que tiene y sobre todo hacen que muchos usuarios lo puedan adoptar como gestor de contenidos para sus negocios, para sus proyectos. Se puede convertir en una tienda de comercio electrónico con plugins como WooCommerce, por citar el más conocido. Se puede convertir en una biblioteca, en un sitio de descargas de música, de audio, de vídeo, de imágenes, en una base de conocimiento, en un foro, en una red social a través de plugins como BodyPress, por citar uno muy conocido, y una serie de funcionalidades que llevan a WordPress a un nivel hasta ahora poco conocido y no en vano tiene una cuota de mercado muy importante y en gran parte es gracias a los plugins que permiten que WordPress deje de ser un simple blog para construir contenidos y publicarlos y se convierta en todo un gestor de contenidos dinámico que puede ser usado para multitud de cosas. ¿Desde dónde se gestionan o instalan los plugins en WordPress? Bueno, desde el Dashboard tenemos el apartado Plugins, desde donde podemos gestionar los plugins que ya tengamos instalados, añadir nuevos plugins de forma automática o manualmente, aquí podemos ver qué plugins tenemos instalados y cuál es el estado de ellos. Los que aparecen con este tono azulado significa que son plugins que además de estar instalados están activos, es decir, los estamos usando, porque en plugins puede haber dos estados, activo e inactivo, pero en ambos casos todos ellos tienen un estado por encima, que es el de instalados, porque si no estuviesen instalados no aparecerían aquí. Los que están inactivos también reciben actualizaciones para corregir problemas de seguridad o mejorar funcionalidades, y los que están activos naturalmente de la misma manera reciben estas actualizaciones. ¿Qué significa tener muchos plugins instalados y muy pocos activados? que probablemente algo estamos haciendo mal en nuestro sitio web, WordPress, estamos acumulando plugins, probablemente no vamos a utilizar muchos de los que habremos instalado porque los hemos estado probando, no les hemos sacado el rendimiento que esperábamos o sencillamente no cumplen o no cubren las necesidades que pretendíamos cuando los instalamos. Entonces, por la regla del mínimo punto de exposición, lo que no uses, desinstalalo y así evitas problemas de seguridad, que tu WordPress vaya sobrecargado, porque aunque no lo estés utilizando, eso ocupa espacio en tu hosting y luego, además, puede generar un problema de seguridad si un plugin instalado que no tengas activo tiene un problema de seguridad, una vulnerabilidad a través de la cual pueden atacar tu sitio web y vulnerarlo. Entonces, lo que no se use, mejor desinstalarlo. Puede haber también plugins que tienes desactivados, pero los usas, porque son plugins, como yo digo, bajo demanda, es decir, los activas cuando los necesitas, los usas y luego los desactivas. También puede darse el caso. Lo importante es que si tienes plugins de uso bajo demanda, que los mantengas actualizados siempre. Dentro de los plugins, cuando un plugin está activado, lo puedes desactivar o modificar si tiene ajustes. Hay algunos que tienen alguna opción más. Y cuando está desactivado, lo puedes activar o borrar, es decir, eliminar. Puedes seleccionar varios plugins y ejecutar acciones por lote. Por ejemplo, selecciono dos plugins y no quiero que estén activos. Lo selecciono. Y aquí, en acciones por lote o aquí arriba, le digo desactivar y ejecuto la acción. Esto lo que hace automáticamente es desactivar todos esos plugins que yo haya seleccionado con un solo gesto. Si selecciono todos, puedo seleccionar en la casilla de plugin todos los plugins o puedo seleccionar solamente algunos aleatoriamente y ejecutar una acción por lote, es decir, activar. Aplico la acción y me activa esos dos plugins. Puedo seleccionar un solo plugin y no hace falta ejecutar una acción por lote si no quiero. O sea, si solo voy a desactivar un plugin, ni siquiera necesito seleccionarlo. Hago clic en desactivar y ese plugin se desactiva de la misma manera que si hago clic en activar, el plugin que haya marcado en activar se queda activo. Desde aquí, básicamente, vamos a gobernar todos los plugins. Sea una lista de tres, como vemos aquí, como una lista de 200. Luego, bueno, de los instalados, aquí nos muestra un resumen. Todos los que tenemos instalados, los que están activos, los que están inactivos y los que recientemente han sido activados. Luego, en verde, nos da información de acciones realizadas. En naranja o en amarillo nos dará información de avisos que hay que tener en cuenta. Y si son rojos, son errores que hay que revisar y corregir sobre la marcha. Básicamente, esto es lo que es el apartado de plugins. A partir de aquí podemos instalar plugins. Y la forma más fácil es o bien aquí clic en añadir nuevo o bien aquí clic en añadir nuevo. Esto nos carga una vista previa de algunos de los plugins del directorio de plugins oficial de WordPress ORG. Nos muestra unas pestañas, destacados, populares, recomendados y favoritos. En todo caso, desde aquí es donde podemos instalar plugins, utilizando principalmente el buscador. Podemos ver los más populares, Contaform 7, Yoaseo, etc. En fin, WooCommerce para comercio electrónico. Los recomendados, aquellos que por cantidad de instalaciones que tienen, de usuarios o de feedback o valoraciones que han recibido, pues son los más recomendados. Y bueno, vemos aquí que sean los más recomendados. No significa que los tengamos que instalar todos. Y luego los que tengamos en favoritos, que en este caso no hay ninguno porque no tenemos favoritos, porque no nos tendríamos que registrar en WordPress ORG y empezar a revisar plugins. Y aquellos que nos guste, pues marcarlos. Desde todos estos lugares se puede hacer búsquedas e instalar. Por ejemplo, un plugin que podríamos buscar e instalar sería para hacer copias de seguridad. Por ejemplo, a LinkOne lo vemos aquí. Bueno, cuando hacemos una búsqueda, si yo quito la palabra WPMigration, nos hace búsquedas dicotómicas. Entonces, nos va a buscar todos los plugins que ya sean el nombre del plugin o dentro del texto del plugin, del README o lo que tenga, incluida la palabra A LinkOne en este caso. Entonces, vemos aquí el A LinkOne SEO Pack, A LinkOne WordPress Migration, que es el que queremos instalar, A LinkOne WordPress Security and Firewall, etc. Es decir, nos muestra en la búsqueda resultados que tienen relación con la cadena que estamos buscando. En este caso, queremos instalar este plugin de aquí para copias de seguridad, que vemos que tiene más de un millón de instalaciones activas, que es compatible con nuestra versión de WordPress y que además hace una semana que ha recibido una actualización. Hacemos clic en instalar ahora o revisamos en más detalles, detalles del plugin, si queremos obtener más información antes de instalarlo. Nos dice qué versión mínima de WordPress requiere, qué versión compatible de WordPress tiene, de PHP. Vemos una descripción, que en este caso está en castellano. Aquí un pequeño repaso de la instalación, una lista de cambios, un changelog, capturas de pantalla del plugin, pues para que nos hagamos una idea de qué va este plugin, qué pantallas tiene y bueno, luego las review o valoraciones que haya recibido el plugin. Podemos instalarlo desde aquí, en el botón instalar ahora o directamente donde estábamos aquí en instalar ahora. De unas versiones a esta parte, WordPress convirtió el botón instalar ahora en un doble botón. Cuando hacemos clic en instalar ahora, se pone instalar y cuando termina de instalar, el botón se convierte en activar directamente. Entonces simplemente hacemos clic en activar y el plugin además de instalado queda activo. Ya lo vemos aquí, el plugin instalado y activo y además aquí en la barra lateral de menús del dashboard de WordPress ya nos aparece aquí el plugin. A partir de aquí podríamos empezar a hacer copias de seguridad, por ejemplo, con este plugin. Y luego, bueno, pues en este caso vemos aquí la copia de seguridad que acabamos de hacer, que podemos descargar a nuestro ordenador, restaurarla o eliminarla. Con este plugin hemos añadido una funcionalidad que WordPress de forma nativa hasta ahora mismo no tenía, o sea, en esta instalación. Es decir, hasta ahora mismo en WordPress, en nuestra web, no teníamos cómo hacer copias de seguridad, teníamos que irnos al panel de Hosting cPanel a copias de seguridad para hacernos una copia de seguridad, pero dentro del WordPress de la instalación no teníamos cómo hacer una copia de seguridad. Bueno, pues gracias a este plugin que hemos instalado, ahora podemos tener copias de seguridad que podemos realizar automáticamente o exportarlas a servicios de nube, de Dropbox, Amazon, por FTP, bajarla en un archivo, etc. Todo esto ha sido en muy pocos segundos, bueno, el plugin se ha instalado en menos de 40 segundos y la copia de seguridad la hemos hecho en menos de un minuto. Es decir, en muy pocos minutos otorgamos a WordPress nuevas funcionalidades que antes no tenía para poder realizar cosas que inicialmente no prevé WordPress, porque WordPress se centra en el núcleo, en la base, y luego lo demás se añade gracias a estos plugins que dotan de funcionalidades extras a WordPress. Otras formas de instalar plugins en WordPress serían de forma manual. Estamos aquí en plugins, en las búsquedas de plugins, y tenemos, por ejemplo, este editor clásico de WordPress. Lo podríamos instalar desde aquí o ver los detalles, irnos a la página del plugin en WordPress.org, lo abrimos en una pestañita nueva, vemos aquí, y vemos aquí tenemos el botón descargar. Podemos descargar este plugin a nuestro ordenador y guardarlo en el ordenador, y luego subirlo desde el panel de hosting, en este caso cPanel. Tendríamos que irnos al administrador de archivos, a la carpeta donde tengamos la instalación de WordPress. Dentro de la carpeta de WordPress en WP Content, tenemos la carpeta de plugins, y aquí vemos las carpetas de los plugins. Yo puedo subir el archivo zip que he descargado de WordPress.org, plugins, lo puedo subir aquí, en la opción cargar, lo selecciono, le voy a abrir, lo sube, puedo cerrar esta pestaña, recargo aquí, aquí veo el archivo que acabo de subir, simplemente lo extraigo, cierro aquí, recargo, ya me ha creado aquí la carpeta del plugin, Classic Editor, puedo borrar este zip si quiero, para que no me ocupe espacio, y he subido el plugin de forma manual, aquí están los archivos del plugin y la carpeta del plugin. Si vuelvo al dashboard de WordPress, a plugins instalados, ya lo veo aquí, está instalado pero no está activado, solo me faltaría activarlo y ya estaría funcionando, ya tengo el plugin instalado y activado, luego simplemente podría realizar los ajustes que tenga el plugin y guardar los cambios. Y de esta manera, bueno, pues tengo otro plugin que he instalado previamente descargado, claro, descargar un plugin que puedo encontrar directamente en añadir nuevo, que lo tengo aquí y que simplemente con hacer clic en instalar ahora, lo instalo, no tiene sentido. ¿Cuándo tiene sentido esto? Por ejemplo, cuando compramos un plugin, en sitios de descarga de plugins como en Vato, hay muchos sitios repositorios de muy buena calidad, donde podemos descargar tanto gratuitos como de pago, o en sitios de desarrolladores profesionales, que desarrollan determinados plugins, y quieren poner los archivos zip a disposición de los usuarios, podríamos subir el plugin desde aquí e instalarlo manualmente, o podríamos irnos al panel de hosting con el administrador de archivos, ir a la carpeta de plugins, subir el archivo zip, extraerlo y luego activarlo desde plugins instalados, activar. Y luego está la tercera opción, en la que podemos tener un plugin que hemos comprado, descargado y cargarlo desde aquí, desde donde dice subir plugin, examinar. Tenemos, por ejemplo, aquí un plugin comprado en Codecani, donde en Vato, en formato zip, lo hemos descargado y lo queremos instalar. Una vez instalado el plugin, hago clic en activar, y ya lo tengo aquí, a través de añadir nuevo y buscar un plugin en el directorio de plugins oficial de WordPress, aquí vemos palabras clave que nos pueden ayudar mucho a buscar plugins que tengan, estamos buscando temas de comentarios, pues hacemos clic en Comments, y a través de esta nube de etiquetas, pues nos va a mostrar plugins de la búsqueda que tengan que ver con comentarios, pues aquí es para gestión de spam de comentarios, y Discus, anti-spam, en fin. Las palabras clave nos van a ayudar a veces a encontrar contenidos, aunque lo que mejor nos va a servir siempre va a ser el buscador para buscar cualquier cosa que se nos ocurra, por ejemplo, Vimeo, si ponemos Vimeo, pues todos los plugins que hagan algo con vídeos de Vimeo van a aparecer aquí. A partir de aquí, pues toca explorar, si hay demostraciones, siempre recomiendo ver la opción Más Detalles, porque nos ayuda a hacernos una idea más global del plugin, podemos ver todo lo que el autor ha previsto para el plugin, pero sobre todo capturas de pantalla, que nos ayudan un poquito a ver, y sobre todo, además, podemos ver las instalaciones activas, si es compatible con la versión de WordPress que tengamos instalada, y bueno, la mayoría de plugins poco a poco van informando de si además son compatibles con la versión de PHP que estemos utilizando. Entonces, instalar plugins en WordPress es muy sencillo, y con ello dotamos de funcionalidades extras, tanto para el dashboard de WordPress, como es el caso del plugin que hemos instalado de copias de seguridad, que no opera en el frontal del sitio web, el sitio web no se ve afectado en la parte frontal porque hayamos instalado un plugin de copias de seguridad, sin embargo, en el dashboard sí vamos a tener una herramienta para hacer copias de seguridad, si quisiésemos, por ejemplo, una herramienta para editar archivos similar a FTP, por ejemplo, un File Manager, podríamos buscar alguno, este suele ser el más habitual, lo podríamos instalar y activar, y ahora tendremos aquí en el menú lateral un File Manager, aquí tenemos un administrador de archivos similar al administrador de archivos que tendríamos en el panel de hosting, donde vemos las carpetas, etcétera, etcétera. Integrado, vemos aquí lo mismo prácticamente que vemos aquí, las carpetas de WordPress, exactamente lo mismo, y aquí podríamos, obviamente, seleccionar una imagen, ver una vista previa de la imagen, y hacer muchas acciones. Con los File Manager, en este caso, mucho cuidado, asegurarse de instalar plugins descargados de sitios, o instalados desde sitios de confianza, porque un File Manager otorga mucha potencia al dashboard de WordPress para manipular archivos de la instalación, si bien que nos deja solamente dentro de lo que es las carpetas de la instalación de WordPress, y no en el resto de carpetas del hosting, en este caso, un File Manager, pues es otra funcionalidad que hemos añadido para el dashboard de WordPress, para poder administrar archivos fácilmente, otorgándole funcionalidades extra a nuestro WordPress. La gestión de plugins en WordPress es un mundo infinito, es muy grande el repositorio general que hay de plugins para añadir funcionalidades extras a WordPress, pero lo inteligente en estos casos es utilizar la política del mínimo punto de exposición, es decir, lo que no necesites, desinstalalo o no lo instales, porque al final, si nos ponemos a instalar plugins y luego solo usamos de 25, utilizamos 6, tenemos un problema con el resto de plugins, primero por el espacio que ocupan instalándose, y segundo porque además hay que estar preocupado manteniendo los actualizados, porque en caso de no mantenerlos actualizados y publicarse una vulnerabilidad sobre ese plugin, nuestro sitio puede verse expuesto por un ataque contra una vulnerabilidad causada por el plugin X o Y que tenemos instalado, que tenemos desactivado, pero que no tenemos actualizado. Entonces, sentido común a la hora de utilizar plugins y sobre todo divertirse, divertirse mucho porque los plugins hacen que WordPress se dispare a niveles hasta ahora no pensados. Pues nada, te dejo ahí, disfrutando de plugins, probando, experimentando, viendo todo lo que hay en el directorio oficial de plugins de WordPress y fuera de ese repositorio y ver cómo mejora tu sitio web gracias a las funcionalidades de los plugins. Nos vemos en otros capítulos de este curso de WordPress básico de WebEmpresa.com